bu bum 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 brain No, que habla mami chula donde está el agua?, aquí tenemos todos, estamos burlaos pero Lamb, Pila de Paloma, Moquillao, que es lo que yo estoy viviendo que estoy descontrolado es que yo estoy descontrolado es que yo estoy descontrolado es que yo estoy descontrolado es que no te pides de tipo es que estoy drogado estoy descontrolado mi suelta me manda que aquí se baila de ton aquí se baila de ton se baila de ton se baila de ton mamá, mamá, mamá mami cogeme mami, tu teléfono coge memoria coge memoria mami, tu teléfono coge memoria coge memoria tíndale la tamba, pa' yo meterle ena tíndale la tamba, pa' yo meterle ena pa' yo meterle ena mami, tu Blackberry es bacana me lo di un pana que mando a tu hermana que tú no mangas con rana porque tú hay una vestida ena en el bloc, en el bloc, en el bloc, en el bloc en el bloc, en el bloc, en el bloc Tu teléfono coge memoria. Ehh, coge memoria. Mami, tu teléfono coge memoria. Ehh, coge memoria. Mami, tu teléfono coge memoria. Ehh, coge memoria. Quita la tapa, pa llame tele. Quito sube, que nos vamos. Barro acelera. Barro acelera. Barro acelera. Nosotros somos ratos como la nueva era. Barro acelera. Barro Acelera, Barro Acelera Los polos de redero que sientan la bandera Ya yo frené y no hay manera de que la vaina se ponga buena Rá trillao con mi nalga cuarta y con la cartera llena Uno en la recámara, uno en la recámara, uno en la recámara por si hay problema Uno en la recámara, uno en la recámara, uno en la recámara por si hay problema Porque el carita toa, todo el mundo te tripa Dile mami chulo en vitilla con un negro de rapita de arriba a abajo Pa' que a la pinta, soy rapero y grama 500 de tarita Barro Acelera Barro Acelera Barro Acelera Nosotros somos retos como la nueva era Barro Acelera Barro Acelera Barro Acelera Los polos de redero que representan la bandera Sigo piónico Sigo piónico Sigo piónico Sigo piónico Me le meto, me le meto, él viene de saca Sigo piónico Me meto, me meto, él viene de saca Eres saca Eres saca Vuelto pa' la calle pero estoy arrancando una vecina viajera que se es mutuo al lado Y ahora tengo una kipa que me compra de todo Cuando la mango yo le doy con todo Cuando la mango le doy con todo Cuando la mango le doy con todo Cuando la mango le doy con todo Y ahora tengo una kipa que pile cuarto voy a cata Si tu no tienes arranca pa' cá En mi, en mi, en mi En mi coro todo el mundo gozando la vida Mano arriba, mano arriba En mi coro todo el mundo gozando la vida Mano arriba, mano arriba Que me compra de todo Cuando la mango yo le doy con todo Porque si no yo tengo eso ¿Dónde va eso? Porque si no yo tengo eso oye mami ven para que mande una luz que yo lo tengo mas grande que un palo de luz Tengo la punta, la afaga y la molla. Pero no estoy en olla, tengo la punta, la paga y la molla. Tengo la punta, la tengo, la punta, la tengo, la punta, la paga y la molla. Tengo la punta, la tengo, la punta, la paga y la molla. Oye, mami, ven pa' que mangue una luz, que yo lo tengo más grande que un palo de luz. Por nadie yo lo llaco, pero por ti yo la manco. Me gusta rica pa' que parecen dos y na' o' ma'am. No tiene lana pa' mí, tu bebé Romo en el bolsillo. Y yo responsable que se enfoque a Eta' y Cromi y ese a fragancia, papi, del agua e inodoro. ¿Cómo así, mami, agua e inodoro? Pum, 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 pum. Porque si no, yo tumbo eso. Declárate con el oso, y voy pa' raper contigo. No me vengas con el cuento diciendo ese mi marío. Declárate con el otro, y voy pa' raper, 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 raper. Mujeres evitamos un problema, por favor evitamos un lío, declarate con el otro, y vamos a rapar conmigo. No me vengas con el cuento diciendo ese es mi marido, declarate con el otro, y vamos a rapar conmigo. Evitamos un lío, otro, y vamos a rapar conmigo. Evitamos un lío, otro, y vamos a rapar conmigo. Evitamos un lío, pa' que no me digan en la esquina. El reinao, el reinao. Vamos a hacer esta cosa, yo no soy un bariguayo, tú me estás pegando cuernos y me vas a hacer coger a hallos. Cuando ya es que no te encuentro, yo te busco y no te hallos. Estamos andando con el otro, mira yo mejor me callo. Declarate con el otro, y vamos a rapar conmigo. Evitamos un lío, evitamos un lío, evitamos un lío, evitamos un lío, hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!